Música Así que bueno, os voy a enseñar como funciona No hace falta el modo experimental Podéis tener creativo Bueno, os lo voy a enseñar Bueno, sería este Os lo voy a estar dejando en el link de la descripción Os lo voy a dejar en un link directo ya que En MCPTL pues no he encontrado El addon Pero bueno Vosotros lo que vais a hacer va a ser configurar Lo que va a enseñar en vuestro mundo, lo que es Supervivencia, si queréis activar los trucos Que tampoco es que vaya a afectar mucho al addon También podéis activar el modo experimental Por si queréis poner otros La verdad está bastante guapo Bueno, una vez que tengáis ya todas las configuraciones Y puestos los addons, pues lo apretáis a crear El mundo Y nos adentramos en lo que viene siendo El mundo, amigos Al final del vídeo voy a decir Los gastas, saludame Bueno, mejor los digo ahora, un saludo para Ige Ige, 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 Ángel, Ángel Joven macho, vaya, vaya, vaya fuente de letra Saludos para Diego, saludos para gente Especial, Iván, saludos para Skillworks Saludos para Mario, para Víctor Kael, para Steve, para Clown y para mí Bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar ya Con lo que viene siendo el mundo hardcore Bueno, lo primero, a simple vista Nos cambia lo que viene siendo la barrita De corazones, nos la pone como más Más tenebrosa, se podría decir Nos la pone como más Bueno, nos cambia la textura, ok? Vamos a dejarlo así Bueno, pues en este mundo Te puedes morir literalmente Por agua Y no vas a poder reaparecer O sea que si queréis que haga una serie de esto De modo hardcore, ojo Si queréis que la haga Una metita de 25 likes Yo creo que llegamos Bueno, vosotros empecéis en vuestro mundo normal Arrancando las zanahorias Y bueno En general A ver si me encuentro con algo Bueno, me puedo matar con agua, no? Es que literalmente Si te caes de caída Es como un modo difícil, vale? A ver Voy a intentar morir ahogándome La muerte más pésima de toda la historia Bueno, nos estamos ahogando Nos ahogamos Nos morimos Y ya veréis como no vamos a poder reaparecer en el mundo Eh... Bueno, claro Que vaya muerte más lenta, de verdad Vale Y fijaos Quita de uno en uno, eh No, quita de... Quita de uno en uno Hijo, venga Muérete, muérete, muérete 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 Madre, tú me has quitado los corazones Dios, chaval Muérete A vosotros no os va a aparecer Espectear al mundo Porque lo he cambiado Esto se puede editar el texto en el addon Eh... Pero a mí Yo le he puesto espectar mundo Eh... Es bastante fácil de hacer Os metéis a... Al resourter pack De... Vais a la carpeta games Resourter packs Y os aparecerá 4.1 No es que Os metéis Os vais a... Texts Os vais a... Esp... Eh... Bueno, español Que es esp Y ahí le podéis cambiar de mundo espectacular A espectar mundo, vale? Y bueno Y sería así Nosotros la breta más espectacular mundo Y... No podemos No podemos romper bloques No nos podemos ahogar Está bastante bien el addon Está bastante bien A ver cómo salgo yo de aquí Lo único que no se puede volar Me parece Claro, me quedaba atrapado, tío Soy pendejo Soy pendejo Ah, bueno Espérate Pues claro Me podré poner creativo Me imagino Eh... Supervencia creativo Vale, ya está What? ¿Cómo he salido? Eh... Vale Ah, va... No? ¿Cómo he salido? What? ¿Cómo he salido, gente? Bueno, como veis No podemos romper nada No, no Es que no podemos romper nada No podemos hacer absolutamente nada Estamos espectando el mundo Y me he vuelto A ver Y me he vuelto a quitar atrás Bueno, eh... Bueno, 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 bueno Nada No podemos hacer absolutamente nada Así que, bueno Hasta aquí lo que viene siendo El videazo de hoy Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y recordad El link en la descripción Os podéis poner a mi servidor de Discord Y también a mi servidor de Minecraft Que estará en la descripción Así que nada Espero que os haya gustado Darle a suscribiros Favoritos Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.